Los deportes también están aquí, en Semovi. Carlos Ancelotti, técnico del Real Madrid, se mostró contento con el rendimiento del colombiano James Rodríguez y aseguró que en tarea defensiva no le puede pedir lo mismo que hacía el argentino Ángel Di María, porque son jugadores distintos. James no es Di María, es un jugador distinto, con calidades distintas y por eso lo voy a utilizar. No porque le pida que haga lo mismo que Di María, son jugadores con características técnicas distintas, estoy contento con él, estoy contento con él y está focalizado en el trabajo que tiene que hacer, lo está haciendo bien y lo va a hacer mejor, dijo. Para estar informado de manera clara y ágil, visítenos permanentemente en cmi.com.com o en claro.com.com.